¡Hola a todos de nuevo! Vamos a ver una nueva red de un mod para Minecraft y vamos a ver un mod que se llama Paradox Weapons Tool Upgrades Que es un pequeño mod, bueno no tan pequeño porque en realidad nos va a agregar lo que vendrían a ser upgrades, o sea pequeños itens Que nos van a permitir luego upgradear las distintas armas y herramientas que tenemos en el Minecraft común y corriente Como pueden ser la espada, el hacha, la pala o el pico Y cada uno de estos upgrades va a tener como un tipo de habilidad, va a mejorar ciertos aspectos Como la encantabilidad, también lo que vendría a ser la durabilidad, la velocidad, la eficiencia digamos con que trabajan estas herramientas Y también lo que vendría a ser el daño, que bueno es lo más importante para nosotros los guerreros de Minecraft, ¿no? Así que bueno, venimos por acá y vemos el primer upgrade que ese sería el de hierro Que es así con un poco de lápiz azul y hierro y carbón Que vemos que dice tiene poca velocidad de lo que vendría a ser de eficiencia, es decir es un pico va a picar lento digamos Pero tiene una moderada encantabilidad, o sea si lo ponemos en el encantamiento nos van a salir buenos encantamientos moderadamente O sea, lo que sería medio, ¿no? Ni muy bueno ni muy feo, esos que no sabes ni siquiera para qué sirven o que no tienen nada de utilidad El daño lo mismo y la durabilidad lo mismo Simplemente esto lo tomamos, lo ponemos junto con nuestra espada de diamante, de hierro, de oro O cualquiera de las variantes también que tenemos en las herramientas Y vamos a obtener distintas cosas Como por ejemplo, esta espada, que sería la espada de hierro upgradeada Que tiene un daño de 12 La de oro que tiene daño de 11 Y la de diamante que tiene daño de 13 Luego lo mismo con las hachas que tienen daño 14, daño 13 Y daño 17, la verdad que las hachas están bastante bien Tienen muchísimo daño como pasa ahora en las versiones 1.9 Y después, bueno, tenemos los picos y las palas Que bueno, la verdad que las texturas no son de la mayor calidad posible Pero no está tan mal Es que también es como que se entonan un poco con el texture pack que tengo yo Quizás con otro más, no sé, de este estilo Seguramente quedarían muy, muy buenas, ¿no? Luego tenemos por ejemplo el de oro Que tiene mucha velocidad, o sea, tiene mucha eficiencia Y también una probabilidad alta de encantamiento, de buenos encantamientos Pero poca durabilidad y poco daño Se hace así con lápiz lazuli Lo mismo que el de allá Pero acá con redstone y un poquito de oro, ¿no? Acá ya no tenía redstone y acá tenía, bueno, hierro Y un poquito de carbón abajo, ¿no? Y lo mismo, ponemos las distintas cosas Bueno, yo acá pongo la espada como para ejemplificar Pero es básicamente intercambiar, ¿no? Acá ponemos un hacha de oro, lo que sea Y nos va a salir este juego de herramientas y de armas Que están bastante bien, que tienen como un colorcito dorado, ¿no? Obviamente, vemos que tienen daño 9, 8 y 10 Este sería el upgrade de hierro, el de oro y el de diamante O sea, el upgrade no, sería la espada de hierro, la de oro y la de diamante Lo mismo pasa con las hachas, que la más fuerte tiene solamente 14 Luego pasamos al de diamante Que se hace con un poquito de lo que vendría a ser esmeraldas Un poquito de diamantes, lápiz lazuli y un bloque de carbón grandote, ¿no? Ahí Y tenemos una velocidad media, una eficiencia media Poca encantabilidad, pero mucho daño y mucha durabilidad Eso está muy bueno y más o menos es lo mismo que veníamos viendo, ¿no? Tenemos daño 13, 12, 15 Y con lo que serían las hachas, 14, 13 y 17 Estas también tienen su daño, pero bueno No sé, nadie va a querer atacar con una pala o con un pico Lo mejor es tener una buena hacha La verdad que valen muchísimo el tema de las hachas Por lo menos para esto Luego vamos a ver que podemos hacer unas espadas bastante chetadas O por lo menos muy muy fuertes Igual de todas formas, por ejemplo, esta tiene 13 de daño Contra 6 que tiene la de hierro común Así que tiene bastante de daño, o sea, más del doble Y está bueno, ¿no? Y por último, bueno Casi de los últimos de los que podemos agradear distintas cosas Es el de oxidiana Que tiene una alta encantabilidad, velocidad, durabilidad y daño Sé que no tiene tanta encantabilidad y tampoco velocidad de eficiencia como tiene el de oro Pero es bastante más alta que el resto, ¿no? Es como algo intermedio, pero igual es mucho más que esto Además tenemos mucho más daño, tenemos mucha más durabilidad Cuando hablamos de durabilidad, supuestamente el creador dice que habla de casi infinito O sea, debe ser una durabilidad bastante, bastante alta No habla de que sea infinita completamente Pero debe tener muchísima durabilidad Y es así, es así La verdad que no se gastan casi nada Pero bueno, en algún momento se romperán De todas formas venimos por acá Ponemos esmeraldas, lapislázuli, obsidiana Bloque de carbón y carboncitos a los costados, ¿no? Y vamos haciendo lo mismo Tenemos una espada de hierro que cuando la pradeamos en obsidiana Se transforma en una de 17 de daño La de oro en 15 Y la de diamante en 19 Y las hachas 19, 17 y 23 O sea, una hacha bastante, bastante poderosa Si nos ponemos a pensar Y está bastante buena Además tiene este efectito como si tuviera esmeraldas pegadas ahí Queda muy, muy bonita, ¿no? Pero, pero Tenemos unos upgrades, un par más Que nos van a permitir upgradear todavía más, más Nuestras espadas Y este es uno que, bueno, necesitamos hacer un viaje al Nether Ya que necesitamos polvo de blaze También varitas de blaze Un poco de redstone Y también lo que sería cuarzo No es tan difícil encontrar una fortaleza con blaze Un poco de redstone acá abajo, ¿no? Y cuarzo, bueno, cae por todos lados en el Nether Y obtenemos lo que vendría a ser nuestro querido upgrade Que es un upgrade, a ver qué nombre tiene Un stormcore Y básicamente lo ponemos a una espada de oxidiana De cristal, que sería la de diamante O sea, esta que tenemos por acá Está de 19 daño Y va a obtener un daño de 29 Que no está nada mal Además, la espada está bastante bonita Y tira rayos también Miren, miren, bueno Me acaba de romper mi presentación Pero está bastante buena, ¿no? Y también me ha roto lo que vendría a ser la espada esta Que tenemos por acá Y me ha roto también lo que vendría a ser el core ese Pero no importa Porque vamos a buscarlo por aquí Lo voy a tener que mostrar de acá Para, no sé, solventar un poco este problema Y tenemos este nuevo core que se llama Ruat Core Dice que vamos a tener que hacerlo con cuarzo Bueno, en realidad es el mismo Lo único que cambiamos las varitas de Blaze Por lo que serían cargas ignias Que la verdad que no son mucho más caras De lo que nosotros veníamos gastando Y conviene mucho más Porque vamos a obtener esta espada Que es Sword of War Que va a tener 34 de daño O sea, que está muy pero muy bien Y además seguramente tenga otro efecto Yo sobre los efectos no lo sabía O sea, no estaba puesto en la wiki del mod Pero vemos que genera explosiones Y bastante Pero para todos lados Está muy bueno cuando estamos enfrentando A grandes enemigos Podemos hacerlos explotar por los aires Además, por ejemplo Vamos a poner unos cuantos de estos por acá 34 de daño Es un... Casi de un golpe matamos a estos Vamos a poner un hierro Un golem de hierro, ¿no? A ver si tenemos uno por acá Vamos a estar generador de... No, hierba no, puse cualquier cosa Hierro... ¿Por qué no aparece el generador del golem de hierro? Bueno, vamos a hacernos uno por acá rápidamente Como para probar Y una calabaza Necesitamos, ¿no? Calabaza Perfecto Hacemos así 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 Y ponemos un golem de hierro Que la verdad que tiene muchísimo de vida Y cuando le damos el golpe Uno Dos Y tres golpecitos Y ya muere Vamos a ver si podemos hacerlos explotar a todos No, vamos a tener que ir más para atrás A ver Ahí está Porque es como que Genera como un círculo de explosiones, ¿no? Y bueno Sacan bastante Dentro de todo O sea, no es lo mismo que un golpe así certero Pero está bastante bueno como para destruir el mapa Como ha ocurrido en esta ocasión Así que bueno Con esto me voy a despedir Espero que les haya gustado este mod Que nos permite upgradear Y además tenemos espadas muy poderosas Sobre el final Con algunos Y otros efectos Y que me han destruido Mi hermosa presentación Pero bueno Con esto me despido Si les gustó Pueden dejarme un like Comentar Suscribirse Y compartir Y nos vemos En una próxima review O video del canal Hasta luego ¡Suscríbete!